¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquíLos Cabos, de este día, lunes 14 de septiembre del 2015. Hace un año, el huracán Odil impactó en Los Cabos. El huracán Odil fue el ciclón tropical más intenso y a tocar tierra sobre la península de Baja California Sur. El precursor de Odil se formó en una depresión tropical al sur de México el 10 de septiembre del 2014 y rápidamente alcanzó la fuerza de la tormenta tropical. Luego de desplazarse erráticamente por varios días, Odil empezó a desplazarse al noroeste, intensificándose a la fuerza del huracán antes de alcanzar su pico de intensidad. El huracán categoría 4, el 14 de septiembre del 2014. El ciclón se debilitó levemente antes de tocar tierra cerca de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos en un minuto de 200 kilómetros por hora. Odil gradualmente se debilitó a medida que se desplazaba a lo largo de la península a categoría 3. Así como en la península de Baja California, que estuvo bajo alerta máxima, el 14 de septiembre se declaró un estado de emergencia en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Muleje. En Cabo San Lucas se ordenó a 2.100 marinos a través de la península, se abrieron 164 albergues, de los cuales tuvieron capacidad de tener a 30.000 personas. Sin embargo, solo fueron 3.500 personas que usaron esos albergues. Luego de tocar tierra como huracán Odil, trajo extensos daños. Muchos árboles y postes de electricidad fueron derribados, bloqueadas las carreteras. Al menos 239.000 personas se quedaron sin el servicio de energía eléctrica a través del estado de Baja California Sur, equivalente al 92% de la población del estado. Todos los vuelos de llegada y salida de la península fueron cancelados. Odil afectó a la infraestructura de la localidad, lo cual sumado al desabasto de combustible provocó una situación de incomunicación por tierra y aire. La emergencia dejó a los habitantes sin luz, agua, telefonía y clases. La emergencia dejó a los habitantes sin luz, agua, telefonía y clases. La emergencia dejó a los habitantes sin luz, agua, telefonía y clases. Antes del huracán, vamos a prevenir con calma. En esta temporada de lluvias, protege ventanas, limpia patios y usa albergues. Las medidas de prevención protegen tu vida y la de tu familia. Gobierno del estado y sistema estatal de protección civil. El gobernador del estado, Carlos Mendoza Dávis, tomó protesta a su gabinete que lo acompañará en este gobierno estatal. El compromiso de los subcalifornianos es corresponder a la confianza otorgada por lo del mandato ciudadano entregado en las urnas, afirmó el gobernador Carlos Mendoza Dávis, en el acto donde le tomó protesta del gabinete que lo acompañará en la administración estatal. En la sala de gobernadores del palacio de gobierno, el mandatario estatal expuso su gobierno se enfocará a dar resultados en cuatro puntos torales. Transparencia, reactivación económica, desarrollo social para todos los rincones del estado y garantizar la seguridad de las familias subcalifornianas. Me he comprometido a corresponder a esa confianza con responsabilidad, trabajo, conocimiento, capacidad y empeño, pero sobre todo con humildad en el entendido que venimos a servir entregando nuestra pasión a ese compromiso enfatizón. Mendoza Dávis les dijo a los nuevos funcionarios que de la misma manera hoy les demanda esa misma mística de trabajo para darles resultados a los habitantes de este generoso estado. Finalmente agradeció el deseo de acompañarlo a su periodo de administración en esta noble tarea, es la de servir a la ciudadanía. No te compliques la vida, si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en restricciones. Siga el agua y no olvides pagar. Los Cabos reconocido con el galardón Blue Flag por cuarto año consecutivo. Los Cabos es reconocido por cuatro años consecutivos con el galardón internacional Blue Flag y la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006. Con lo que garantizamos que son de las playas más limpias y seguras de México, distintivo que es posible gracias al esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno, como parte de las estrategias en materia de oferta turística. Las playas certificadas por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación Playa Palmilla, en San José del Cabo, Playa Santa María, Playa El Médano y Playa Chileno, en Cabo San Lucas. En esta última playa se le fue suspendida por dos meses la certificación Blue Flag debido a una contaminación marina con combustible. Sin embargo, nuestro personal de Sofema realizó los trabajos de saneamiento correspondientes para lizar la bandera azul. Para garantizar la limpieza eficiente de la zona federal de playas, el gobierno de Los Cabos puso en marcha el programa operativo de playas limpias, suministrando artículos de limpieza, así como barredoras marinas de arena, maquinaria y personal, y la zona conocida como Migriño, en Cabo San Lucas, hasta la zona del Cabo del Este y Buenavista, límites territoriales del municipio de Los Cabos. El presidente electo municipal, Arturo de la Rosa Escalante, escucha necesidades y planteamientos de la zona rural. El presidente municipal electo de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, recibió a vecinos representativos de la zona rural norte, como son Santiago y Miraflores y La Ribera, quienes le expusieron planteamientos e inquietudes ante las necesidades que enfrenta, esto en la búsqueda de soluciones que les permita mejorar las condiciones de vida de quienes ahí viven. En el encuentro sostenido con David Ramón Almanza Michael, Bela Rivera, Gavino Amador Miranda de Miraflores y Marcos Ramón Acevedo Castro de Santiago, se abordaron los temas que en materia de mejorar para la ganadería, agricultura y pesca, que es el gobierno que Arturo de la Rosa podrá gestionar ante las instancias correspondientes, de tal manera que la inversión continúe fluyendo y las familias que viven en todas esas zonas de la geografía municipal accedan a un mejor escenario de subsistencia. De la Rosa Escalante puntualizó que, de acuerdo a sus compromisos de campaña de la zona rural del municipio, tanto de San José del Cabo como la delegación de Cabo San Lucas, representan prioridad en la atención por la falta de apoyo, que hoy demandan y ante ellos requieren estímulos que les permita seguir viviendo en el mercado tanto la artesanía como productos alimenticios que por año les han brindado sustento. Cabe destacar que la delegación de La Ribera, uno de los principales actividades de la pesca, tanto deportiva como ribereña en Santiago y Miraflores, dando sus condiciones climáticas, la ganadería y la agricultura, les constituyen las principales fuentes de ingresos, aunque existan rancherías aledañas, donde los avecinados promueven la elaboración de artesanías y dulces regionales. ¿Qué nos depara el clima para hoy? ¡Veamos! El Servicio Meteorológico Nacional, la informa. Para hoy, el Sistema Frontal Nº 1 se mantendrá extendido sobre el norte del Golfo de México, asociado con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, localizada frente a la costa sur de Tamaulipas, manteniendo potencial de lluvias intensas en Tamaulipas y Veracruz. Lluvias muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y lluvias fuertes en Tlaxcala, en tanto que la Onda Tropical Nº 37 se extenderá al sur de Chiapas y Oaxaca, tal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del territorio. Favorecerá potencial de lluvias muy fuertes en el Estado de México, Morelos y Guerrero. Lluvias fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal. Finalmente, prevalecerá evento de bar de fondo, con olas de 1.5 a 2 metros de altura, sobre la costa occidental de Baja California Sur, desde la costa sur de Sinaloa hasta la costa de Chiapas. Hasta aquí con la información, recuerda que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Tu comentario es muy importante. Para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana.